Antes de todo para ti, porque estamos de manteles largos por ti, por ese talento, por ese gran afecto que le tienes a todos los invitados del día de hoy, como son los actores y también como son las familias que vienen a continuación con nosotros. Yo te agradezco en especial que me hayas tomado en cuenta para este papel, porque la verdad es algo bien padre, no te lo puedo describir con palabras, que me hayas tenido la confianza, que me hayas tenido la paciencia y pues sobre todo la estima como hermana, porque yo así te considero. Claudio, fuerte un aplauso para nuestra productora Claudia Ruiz, la pantera de nuestro canal. Y bueno, pues gracias por este reconocimiento que nos haces a todos los actores y a toda la gente que está con nosotros, familiares, amigos. A ver, un aplauso breve, que se oiga eso y ya estamos listos casi casi para dar inicio con la película. Bueno, pues que nos canta una canción, ¿no? A ver, que cante, que cante, que cante. Bueno, nos voy a cantar algo, pero antes de todo, yo quiero agradecer a mi familia, a todos los que están el día de hoy aquí. Yo la verdad, pensé que no iba a poder estar aquí con ustedes, se los digo así sinceramente, por lo que me pasó. Ustedes, algunos lo saben, algunos no, pero pues yo les entrego este reconocimiento a mi familia, que siempre han creído en mí, que han estado conmigo. Y que Dios los bendiga por estar aquí en esta tarde. Saúl Zúñiga, presente en este día. Y bueno, pues vámonos con la música.